Shalom. Veamos aquí. La fecha... No la encontramos. ¿Por cuál razón? Vamos aquí. Es domingo, abril 24. Son las 12.33 pm. Queremos hablar acerca de... Bueno, la autobiografía de su majestad imperial, ahí dice la hace primero, es titulada Mi Vida y el Progreso de Etiopía. Progreso. Su vida y el progreso de Etiopía. Debemos enfocarnos en el progreso, el adelanto, el avance para nuestro pueblo en lo personal como Rastafari. Pero no solamente para los nuestros, sino para el bienestar de la comunidad humana. Requiriendo un buen ejemplo. Que aluce la forma en que algunos otros de nosotros nos podemos comportar. Hay mucho mal ejemplo en el mundo. Y no es que la gente sea completamente mala por naturaleza. La carne se opone al espíritu por naturaleza, que es distinto. Es decir, que uno requiere comer, uno requiere dormir y hacer ciertas cosas básicas que el cuerpo requiere por naturaleza. Y se oponen a la voluntad del espíritu en distintas formas. Tal vez esos ejemplos no hayan sido los mejores, pero solamente queremos expresar el hecho que no porque el cuerpo se opone por naturaleza a las cosas que son espirituales, significa que no hay la posibilidad del bien en las personas. De tiempo en tiempo cometemos pecados, sí cometemos errores, dice su majestad imperial. Pero aunque hagamos esto, nosotros en nuestros corazones como cristianos, sabemos que existe la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Declarando su majestad imperial, Hélice Lázio I, la salvación que es en Cristo Jesús. Finalizando con, diciendo algo por el sentido de, Él nos ha enseñado, Jesús Cristo nos ha enseñado que todo el hombre es igual, sin importar nación, tribu, o cosas de esas, prejuecios insignificantes, prejuecios pequeños. Y que todo quien lo busque, será encontrado. Vivir en esta vida saludable, esta vida cristiana, es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Declarando su majestad imperial, la salvación. Ahora regresando al tema, el progreso. No es que no haya la posibilidad del bien en el pueblo, dentro de la comunidad humana, es que no hay suficiente ejemplo de ejecutar o manifestar el bien. No hay suficiente conocimiento de la posibilidad que es muy real del bien. Por cuál razón vemos un ejemplo de cómo esto se mantiene, cómo no necesariamente a propósito, tal vez sí en unos casos y tal vez no en otros, cómo se oculta la realidad de que ha existido un gobernador al más alto nivel del gobierno humano que es del bien y que sus obras testifican a su ser de una buena naturaleza, una naturaleza divina, inseparable de su humanidad. La gente no sabe de un buen emperador, de un buen rey de reyes que no abusó de su poder, al contrario, lo utilizó al máximo extento posible dentro de sus esfuerzos humanos para utilizar su posición y servir al pueblo. Ahora muchos tal vez hayan perdido la esperanza de que haya la posibilidad del bien porque no conocen la luz que se ha emitido o se ha presentado a través de la vida y el carácter ejemplar de su majestad imperial Jalí Salasi I. Lo que quiero expresar es que como un pueblo nosotros siendo la cabeza debemos ser adelante, movernos adelante y ser un ejemplo, una iluminación para que otros vean que sí existe la posibilidad de hacer bien, que sí existe la habilidad de superar los deseos de la carne que son opuestos a las metas espirituales y sacrificar eso que se opone al espíritu y producir al máximo extento que nos permita nuestros esfuerzos humanos y donde haga falta en fuerza humana la divinidad del hombre siempre presente siempre y cuando guardemos el corazón que es el corazón de nuestro padre Jalí Salasi I es decir, la declaración, la salvación que él ha declarado en Cristo Jesús, Jesús Cristo. Ahora, bueno, vamos a mencionar algo acerca de qué es ser el frente el título Ras, el título Ras es como decir Israel Israel o Jacobo, más bien Jacob, se dio un tiro, como se podría decir o se dio un trence, se dio una lucha contra el ángel del Señor y fue capaz de encontrar favor ante el hombre y encontrar favor ante Dios es decir, que triunfó en su ser y por esta razón el título de Israel se le presentó ahora el título de Israel es parecido al título de Ras es cierto que Ras significa el ser el frente, la cabeza, el yo pero el título Ras no se presenta a alguien simplemente por por linaje, se podría decir simplemente porque tus papás fueron fueron, por decir, ellos mismos fueron Ras ahora, ciertamente así fue en los tiempos anteriores pero en Cristo Jesús se ha borrado, se ha eliminado eso que es corrupto por naturaleza uno debe ser, uno debe de recibir este título de arriba porque es esa conexión con lo espiritual con lo celestial que da verdadera significancia y contenido al título que es Ras Ras es una persona que se le da la posición del ser el líder o el frente o el ejemplo o ser responsable por un pueblo no por cualquier otra razón sino porque la conexión con el creador o con el Dios superior es superior a aquellos quien él va a dirigir la conexión de un Ras con lo espiritual es una masa cercana y más elevada al exento de que él va a poder cumplir con su tarea en una forma incorruptible siendo uno en el espíritu y por supuestamente uno más ha llegado al espíritu de tal manera que se le confía el hecho de que va a gobernar de tal manera que es justa Ras Teferri al ser titulado con Ras habiendo sido o Dejisman Teferri al tomar en él el título Ras se le dio la provincia o el ser sobre la provincia de Harar Harar es una provincia musulmana veamos en este ejemplo el ejemplo perfecto de cómo ser un verdadero frente o el verdadero ejemplo para un pueblo Ras Teferri perteneciendo perteneciendo de la fete o ágil gobernó así como su padre un pueblo una provincia musulmana sin sin discriminación por diferencia de fe sin abuso de poder al contrario el padre el padre de Ras Teferri fue muy pues muy acreditado con cualquier tipo de avance moderno que la provincia de Harar que había en Harar cualquier tipo de avance tecnológico de cualquier forma aunque hayan sido pocos o muchos son atribuidos o acreditados a a Teferri Maconan padre de Ras Teferri después titulado en 1930 noviembre el segundo de noviembre 1930 en Addis Abeba titulado con su apropiado nombre Germaui es decir su majestad imperial Edamaui el primero Jaleselassi primera fuerza la primera fuerza de la trinidad es decir y de hecho pues mencionamos que el hijo de la humanidad el hijo de la humanidad es Lich Teferri es Ras Teferri es Dechesmach Teferri es su alteza Teferri es Negus Teferri y finalmente Germaui Edamaui Jaleselassi de hecho disculpen y Germaui Edamaui Jaleselassi y hoy Abak Edus nuestro padre santo entonces vemos que fue no fue una vida independiente o libre de las responsabilidades que se le que se le entregó a través de la elección divina fue un hijo entregado a la servidumbre o a la servitud o al servicio de la raza humana nacido Lich el título de hijo Teferri el hijo o el niño a quien da reverencia él envió a su hijo que sea a él quien demos reverencia después vemos el incremento en sus posiciones y como su su servicio a la humanidad iba cambiando respecto a su título que iba él recibiendo sin 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 falta de darle sentido y contenido al título que recibía libre de la corrupción un raz es capaz de lograr esto en el que en el sentido que habiendo sido por elección divina es decir es necesaria la elección divina por razón que uno debe de estar en armonía con lo espiritual para poder dirigir a un pueblo sin permitir que pues los deseos humanos o a través de los deseos de la carne que se oponen al que son egoístas en en su naturaleza de hecho recordamos a todos que cuando el alma de un ser es esa entregada a un cuerpo y es apartada de de la gloria que es antes de que cualquier cosa fuera creada es decir la perfecta unión esa primera fuerza de la trinidad desde antes que cualquier cosa fuera formada antes de ser entregados con un tabernáculo donde habitar al tomar o al habitar un tabernáculo por naturaleza hay una hay una lo que parece ser una separación y el yo toma el punto de vista del del yo y y deja de ver las cosas a través de los ojos del yo y el yo siendo uno es natural porque si yo estoy viendo de si mi alma está dentro de este tabernáculo que llamamos cuerpo humano y ve hacia afuera eso por naturaleza causa en la mente el el pretender que se trata del yo porque ahora estoy viendo de adentro hacia afuera debes de ser uno con lo que es bueno dejamos el tema porque ya empezamos a a reconocer que no era la meditación que queríamos presentar queremos hablar acerca de principalmente pues tengan paciencia porque son temas que se están poniendo en práctica al menos el más alto por su voluntad ha causado que las cosas que deseo comunicar en este momento son las cosas que hemos estado viviendo en la vida personal y ahora que menciono eso digo que he recibido en tiempos pasados he recibido comentarios por causa de nuestra posición y como hemos sido tan como hemos criticado mucho la necesidad del cambio que requiere el Rastafari para seguir el progreso para seguir en vida eterna y el progreso nuestro el avance para nuestro pueblo siendo de que nunca hemos temido y nunca vamos a temer estar en buen favor con el creador y no con el hombre y por esta razón se nos ha mencionado que oh pues no sabes o sea seguramente solamente reconoces las cosas que estudias o lo que sea pero no sabes porque no no sabes lo que realmente es Rastafari no tienes la experiencia o no sabes de lo que hablas porque esas cosas se aprenden de otra forma y pues yo diría que que estas cosas pues no me desaniman en lo más mínimo de hecho esto fue algo que se nos comentó en en nuestro servicio en inglés y sabemos sin duda que es por por ser libres en recibir a su majestad por completo y no temer en criticar lo que lo que se debe criticar para para hacer los cambios necesarios y seguir adelante si es que queremos continuar es necesario continuar con los tiempos y si hay cambios en los tiempos uno debe recibir esos cambios con manos abiertas es decir la revelación es continua y uno debe de seguir abierto al acercamiento a el quien nos revela las cosas y no a separarnos por por atenernos a la costumbre o las tradiciones que hemos heredado de los de los ancianos que no significan nada si no están alineados en perfección rectamente fuertes en su fundación con la voluntad de él a quien seguimos y es que en realidad lo seguimos entonces regresando a lo que hablábamos se nos comentó esto de que pues no sabes se trata de vivir de esta forma y esta forma recordamos a todos que no es no son las obras que que en lo que en lo que encontramos gloria es el hecho que él nos ha llamado a servirle a él porque si se trata de obras el hombre humano no puede satisfacer ninguna necesidad del creador siendo que el creador no no ocupa y no hay necesidad en el creador que es perfecto el el comportamiento del hombre no no puede no puede alimentar la hambre del creador se podría decir no sé si es un buen ejemplo no sé si tenga sentido pero es lo que nos vino a mente eso no es lo que lo que se requiere principalmente principalmente se pone a prueba el alma la mente el corazón lo que compone el cuerpo lo que compone al ser humano y se pone a prueba para para juzgar y uno juzga por sí mismo que desea hacer y todos somos libres para seguir el camino que deseamos seguir yo recomendaría que guardemos el camino el cual hemos al cual hemos sido llamado pero por completo no a la mitad no a nuestra no a nuestra a nuestra conveniencia no a nuestra manera pero a la realidad y a la revelación al extenso que se nos ha manifestado si estas cosas no se hubieran hablado y no se hubieran escuchado por quienes las escuchan no hubiera no hubiera pecado en uno pero si escuchan las palabras y la revelación incrementa entonces uno tiene culpa en no recibirla se pone a prueba la mente la mente tal vez piensa una cosa y reconoce que su majestad imperial es el rey de reyes pero donde está el corazón si el rey de reyes dice que en jesús cristo hay salvación y si el corazón siente que en realidad oh jesús cristo es el salvador y esto y el otro donde está la mente para confirmar que en realidad el corazón los sentimientos las emociones en forma completa y puramente siguen la mente que es que es lo intelectual o el conocimiento necesario para para saber que siquiera en realidad sigues a amas a quien dices amar entonces vemos una prueba a la cual todos vamos a ser expuestos y criticar lo que han sido nuestros errores es necesario porque por esta razón se ha sacrificado la primera generación así como el pueblo de Israel en el desierto la primera generación no entró a la tierra de promesa murieron en el desierto y no es decir no estoy llegando a ninguna conclusión diciendo que oh los ancianos no van a entrar al cielo o esto eso no es para mi decir y realmente no es de mi importancia porque hay más cosas importantes en la que podemos dirigir nuestras nuestro tiempo energía y recursos cosas más productivas no está en mí y no me importa estar contemplando si uno entra a algún tipo de paraíso o no hay cosas más importantes a las cuales se me ha dado por instrucción enfocarme atención pero no debemos de negar que eso se llevó a cabo para ser un ejemplo para nosotros 40 años de ver nuestros ancianos dar vueltas en el desierto sin dirección para que nosotros podamos utilizar ese ejemplo que no es el mejor pero es el el mejor no es el mejor ejemplo seguir pero es el mejor ejemplo al cual no seguir y podemos nosotros mover adelante para no ser detenidos en nuestro progreso no cometiendo esos errores otra vez es decir sacrificar a nuestro salvador de nuevo una vez fue entregado por nuestros pecados o pecados de muchos para librarnos de los pecados de muchos y la segunda vez para aquellos quienes lo buscan y lo esperan se aparecerá a salvación a salud a una vida saludable esto es lo que me hace seguir a jesús cristo una vida saludable en donde tal vez si hablo mucho es cierto y critico mucho pero igual la misma crítica es aplicada a mí en la experiencia humana y yo hoy testifico al hecho que su majestad imperial el mismo lo ha hablado con su con su voz ha dicho que afortunado afortunada es esa generación que aprende a través de otra forma y no su misma miserable experiencia así es de que si hay unas cosas que podemos evitar de hecho hay mucho que podemos evitar y no debemos sufrir la miserable experiencia de muchos fracasos para finalmente entender que es mejor escuchar la instrucción del padre y no abandonar la ley de la madre la ley de la madre el Torah pero la vida más bien me ha golpeado de una forma al extinto que me di por vencido y finalmente permití o fui permitido permitir que avance en lo que es lo que ya ha sido apropiado a mí lo que se me ha dado como responsabilidad en esta experiencia pero primero el Torah o la vida me castigó al punto que quebré eso fue suficiente de hecho testifico que tengo 29 años de edad por 25 26 años de mi vida un poco más o un poco menos mi experiencia fue en completa oscuridad y en lo personal testifico igual que para mí fue suficiente para entender que no es necesario continuar sufriendo al menos no a ese extinto claro que si cometemos errores pero si su majestad imperial dice que debemos comportarnos de una forma en la que se nos ha enseñado a hacerlo en la Biblia entonces eso es autoridad y yo si clamo algún tipo de autoridad es en su autoridad el sentado sobre el trono que es puesto sobre el gobernato del mundo es en el que yo recibo autoridad y como yo clamar autoridad si no soy obediente a lo que él ha dado por instrucción de hecho testifico igual que cuando empecé a recibir el mensaje de Rastafari muy rápidamente se me hizo muy claro que que no había duda que su majestad imperial alice la hace primero requería de nosotros no solamente estudiar la Biblia pero recibir a jesús cristo y testifico sin vergüenza y con todo con toda honra que no me pareció la idea porque en mi ser en mi manera de pensar era yo yo me decía a mí mismo y que tiene que ver él con esto que tiene que ver jesús cristo con esto y la Biblia que ocupamos de ella no me pareció esa idea en lo mínimo sin embargo no fue suficiente para detenerme porque mi pensamiento después del morir y dar y haber sido entregado con una posibilidad de vivir ha habido siendo entregado con 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 vida de una forma que jamás había vivido o había pasado por experiencia después de haber sido entregado con una satisfacción que solamente incrementó cuando obedecí lo que se me dio por instrucción y confieso que no me gustaba la idea lo más mínimo pero mi forma de pensar era pues si él dice que esto es necesario pues que hay más que intentarlo y con tiempo crecí en valor y no hay nada que perder después de estar muerto por por toda tu tu supuesta vida pierdes pierdes el orgullo pierdes el ser muy necio pierdes el miedo de 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 intentarlo que hay que perder y hay todo que ganar después de resucitar de una de de una muerte no hay nada que perder o sea pues si él dice y él es el rey de reyes y pues él dice que así sea y testifico que al hacerlo la satisfacción la riqueza al alma y la experiencia solamente incrementó y ahora lo que quería decir es que no hay necesidad de de sufrir las miserables experiencias para aprender porque su majestad nos ha testificado que afortunada es la generación que aprende de de otra forma y no su propia miserable experiencia a través de los muchos fracasos que se pueden evitar el ejemplo de jesús cristo crucificado sobre la cruz y resucitado nos debe dar la la seguridad de que aquí su majestad imperial ha resucitado a cristo jesús perfecto libre de pecado para hacer a nosotros esa salvación y por razón de cristo jesús podemos ver en forma completa lo que es su majestad porque nadie ha visto al padre muchos dicen rastafari ya rastafari pero no han visto al padre hasta que no van atrás del hijo esa es la prueba la alineación de la mente y el corazón y todo lo que rodea y esto es lo que de lo que se trata la plática que queremos presentar la cruz la cruz o la estrella de david digamos y queremos mencionar ras luis nuestro hermano ras luis de hecho pues los invitamos a las comunidades rastafari unidas no solamente en ecuador pero en costa rica pueden visitar estos sitios en facebook hace tiempo nuestro hermano ras luis nos envió un pdf acerca de los mudras es decir de acuerdo al documento mudras significando algo por el sentido como sellos ahora confieso y testifico y no hay vergüenza en hablar la verdad que repasé el documento muy brevemente pero hace poco le di otro repaso porque un hermano en de hecho lo pueden encontrar en rastafari rastafari midrashim dot wordpress un sitio de blogs o rastafari talmud menciono que es en inglés pero hablamos de nuestro hermano ya son tefer me dijo que estaba interesado en porque ya le había mencionado del pdf y con la intención de demostrarle que bien fue presentado o sea cosas que uno tal vez crea que son obras pequeñas pero no lo son porque porque somos gente un pueblo nacido de nuevo debemos aprender muchas cosas que no sabemos entonces yo le demostraba que la organización de las comunidades de las comunidades rastafari en latinoamerica le demostré oh ve aquí mira mira incluso los documentos estos bien preparados y pues ya con tiempo me mencionó hace poco que quería investigarlo un poco porque él igual le interesa mucho y de hecho él podría explicar un poco con más detalle y con más precisión acerca de las letras hebreas y las significancias de las manos y todas esas cosas y de hecho me voy a desviar un poco pero esto me recuerda del hecho que las gentes que se encuentran en las Américas y no digo que aquí se dio origen a las mafias o a las pandillas pero si podemos decir que al menos no hemos visto el uso de de a señalar la pandilla a la que perteneces a través del uso de las manos como en las Américas y lo vemos con el pueblo de Israel de acuerdo a la carne gentes cafeces o morenas y negras dentro de las Américas y como como utilizan esa ese instinto natural de de a señalar con con los dedos y las manos aunque no sean utilizadas en formas positivas pero vemos una conexión con con el antiguo sacerdocio quienes seguramente eran los quienes podrían pues elaborar sobre estos temas pero es curioso una conexión de entre entre los pandilleros y como utilizan las señales con sus manos cosa que es una práctica no 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 rara y no extraña al hebreo de Israel o a un hebreo israelita ahora continuando la razón que mencionamos olvidamos lo que decíamos pero la razón que mencionamos lo de los mudras es porque yo yo no conozco mucho acerca de ciertas cosas de esa naturaleza pero pero las las manos no hay nada malo con estudiar distintas áreas de conocimiento de hecho es necesario en lo personal yo yo mi primero mi primer pensamiento acerca del tema es bueno las manos es cierto reconozco reconozco las muchas cualidades y beneficios que traen esas cosas pero pensando en un sentido más más práctico es decir ocupamos cambios ocupamos cambios más dramáticos y en ninguna en ninguna forma estoy haciendo este tema de menos importancia lo que sucede es que todos somos llamados a a reponer lo que como individuos nos hace falta y como una nación o un esfuerzo colectivo perfeccionamos así es de que no es para hacer ningún tipo de estudio menos solamente es la realidad de que divididos hacemos falta en muchas cosas pero como una unidad todos alimentamos al cuerpo distintas alimentaciones o comidas que son requeridas yo solamente puedo traer al frente lo que lo que yo puedo o se me ha entregado comunicar así es de que quiero dejar muy claro que no hay no hay obra pequeña que las manos del fiel y verdadero rastafari puedan producir y no hay ninguna vergüenza en obra llamenla pequeña o insignificante que el rastafari puede producir el rastafari el simplemente el simple hecho de ser fiel y obediente a su majestad imperial en espíritu y en verdad al extinto al como se podría decir a la forma más completa posible el simple hecho de existir y testificar en su carácter y personaje como y persona como digo el simple hecho de existir y ser fiel y verdadero a su majestad recibiendo a Cristo Jesús guardando su palabra en donde encontramos la gloria que es nuestra nuestra unidad es es más que suficiente porque esto hace un cambio en el ambiente dentro de esta comunidad humana así es de que si el simple hecho de ser de ser elegidos y ser entregados a través de misericordia gracia para ver la cara del emperador del rey de reyes quien es Jehová quien es el dios de israel es el emperador es el rey de reyes el simple hecho que esto se nos ha libremente se nos ha entregado es suficiente para ser para tener orgullo y honra en el en el simple hecho de hacer de existir cualquier otra cosa que traigamos al frente yo diría que es que es extra pero si es que en realidad lo hemos recibido en espíritu y en verdad la fruta que nosotros produzcamos como árboles de vida o fuentes y de hecho el apellido pero bueno continuando el hecho que lo recibamos en espíritu y en verdad es una cosa natural que que seamos vueltos a vida pero vida más abundante y de nosotros de nuestro ser fluyan o corran ríos de aguas vivientes eternas y no hay duda que como verdaderos y fieles Rastafari el fruto que produzcamos va a ser más que suficiente pero empieza con el aceptar que el simple hecho de ser es suficiente para que nos dé el ánimo para para estar satisfechos y cómodos con lo poco que podamos contribuir y rápidamente nos íbamos a empezar a dar cuenta que esas cosas pequeñas en realidad son las cosas gigantes que abren camino y abren paso a las cosas que todavía no existen no habiendo sido creadas hasta que sean creadas el morir completamente es es una ventaja no podría expresarlo porque elimina cualquier tipo de duda cualquier tipo porque después de morir cuando se te da la oportunidad de vivir no 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 te importa que es lo que puedas contribuir al cuerpo como miembro representante del cuerpo de Cristo Jesús sentado sobre el trono o la autoridad de nuestro Padre que hemos heredado siendo nosotros la generación que lo ha reemplazado o plazado justamente donde Él debe estar o acomodado Él nos ha sentado sobre su trono y nosotros lo hemos reemplazado es decir puesto en su propio lugar reconociéndolo por quien es y nosotros recibiendo de Él la autoridad que Él nos ha entregado por herencia siempre digo siempre y cuando y únicamente teniendo por cabeza el nacimiento o la resucitación el nacer de arriba es decir teniendo por cabeza Cristo Jesús es decir evitando la posibilidad de corrupción teniendo el frente a Cristo Jesús siendo quien dirige a nosotros como miembros del cuerpo que formamos en Él Cristo siendo arriba de todas cosas por autoridad y promulgación de su majestad imperial ahora que decíamos bueno no hay no hay vergüenza y no hay obra pequeña y no hay obra insignificante para uno quien es parte de este cuerpo representante de Jesús Cristo en cuanto entiendamos eso el avance y el progreso se adelantará rápidamente pero las cosas empiezan pequeñas empezamos de nuevo habiendo resucitado y habiendo nacido de nuevo de arriba empezamos a obrar y laborar en una forma correcta eficiente eficaz y responsablemente básicamente lo que decía con eso era que no hay obra pequeña o no hay obra insignificante para uno que es fiel y verdadero Rastafari el simple hecho de ser una uña en el cuerpo de Jesús Cristo tal vez un dedo tal vez un cabello es suficiente porque la gloria es a quien perteneces es el cuerpo del hijo del Dios viviente que es capaz de ver quien no ha sido revelado a nadie que no pertenezca a este cuerpo porque solamente a través del hijo quien es a quien se le ha dado la autoridad revelar al padre uno puede ver a través de esos ojos que es uno a Jali se lo hace primero por por quien es siendo el que es Dios Jehová nuestro Dios el quien es el que es Dios Jali se lo hace primero o sea lo repito esto en sí que más puede pedir uno miles de años se han llevado a cabo guerras se han peleado gente ha muerto países han sido destruidos reinos han caído qué más se puede decir que no ha sucedido debajo del sol nada nuevo pero ver la cara del Dios viviente a quien se le ha permitido sino a uno que es en Cristo Jesús Rastafari en Espíritu y en verdad hoy en estos tiempos quien puede testificar tal gloria y mencionó todo esto para reconocer que es basta y sobra con haber visto la cara de Dios sin embargo si en realidad la hemos visto revelada nosotros a través del Hijo sin duda la fruta se manifiesta en abundancia ahora para regresar al tema las manos mi forma de contribuir a las manos es nuestros trabajos y ser más eficaz más eficientes más más hacerlo mejor hacerlo de una forma la cual nos va a evitar dificultades y nos va a facilitar el éxito y es lo que hace falta en Rastafari y cómo saber estas cosas si no tenemos a Cristo Jesús aquí es donde encontramos otra de las muchas y o sea eternas razones por qué Cristo Jesús es necesario y por qué no hay ninguna equivocación en que su majestad imperial testifique con su misma voz diciendo esto es lo que me hace seguir a Cristo Jesús él nos abre la oportunidad a través de su vida ejemplar que desde el momento que nació de la virgen varía él vivió y todo hombre debe emular todo hombre debe hacer su máximo esfuerzo dentro de sus esfuerzos humanos para aproximarse lo más posible acercarse lo más posible a vivir esa vida ejemplar que nos ha demostrado Cristo Jesús bueno nuestros trabajos y que tiene que ver todo esto con lo que hablábamos pues una de nuestras ventajas y lo menciono libremente es que nuestra forma de pensar siempre ha sido muy desconcentrado nunca no tenemos mucha atención nuestro enfoque no es lo hemos reconocido desde jóvenes que nunca hemos tenido la habilidad de sentarnos y escuchar una plática por largos periodos de tiempo sin perdernos en nuestra fantasía o nuestras imaginaciones solamente después de unos cuantos minutos aquellos quienes han continuado con nosotros a través de estos estudios saben que es muy difícil para mí en lo personal mantener orden en la forma que pienso para irme en gran detalle en un pequeño detalle no estar brincando de lugar a lugar o de tema en tema y olvidar de lo que hablaba pero a la vez aunque todo esto es lo que el mundo en tiempos anteriores me decía ser debilidades yo he aprendido que es mi fuerte por esta razón puedo ver cosas que tal vez sea muy difícil para otros reconocer y para mí son fáciles por el hecho que no me puedo guardar en un pensamiento y ando brincando de aquí para allá y de otra cosa a la otra y me da la habilidad de poder hacer conexiones que de alguna otra forma no hubieran sido posibles estando enfocando mi completa atención en un solo tema cómo voy a poder conectar eso con cosas que uno podría suponer que no tienen nada que ver al menos que esté mi mente brincando de tema en tema y pensando de cosas que en realidad a primera vista o a una a una a un juicio superficial uno puede suponer que no tiene nada que ver sin embargo pues aprendemos que es parte de la razón que se nos se nos ha dado el privilegio de utilizar eso no para continuar en mal pero para avanzar en vida nuestra vida y el progreso de hecho en la escuela se me mencionaba que bueno a mi a mi madre se le mencionaba que pequeños como como yo era necesario medicar porque no se pueden controlar no no pueden poner atención son muy imperativos y pues damos gracias que que mi mi mamá por ignorancia y a la vez por por inteligencia natural jamás permitió que que eso sucediera y si lo sucede mucho aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y pues eso se convierte en un problema pero la razón que mencioné todo eso es porque tenía varias cosas que estaba pensando porque es que hablé lo que he hablado hasta este punto rasluis fuente y el pdf acerca de los mudras mudras los sellos y eso me hizo eso trajo a la mente al frente la conexión con las manos de su majestad imperial o nosotros como los brazos o la herramienta a través de la cual la vid como dice en el capítulo 15 del santo evangelio según san juan capítulo 15 verso 5 sin mí no pueden hacer nada dice jesús cristo y esto les recuerdo que en la autobiografía de su majestad imperial jale y se la hace primero en el prólogo su majestad imperial da una oración y y testifica que testifica cuatro cosas explicando por qué él ha tomado o ha contemplado tomar ese tiempo de descanso en el cual el mundo creía que era el fin del emperador burlándose de él como el emperador sin reino así como al cristo le decían el rey sin pueblo e igualmente su majestad imperial cómodamente aunque sufriendo a través de pues las necesidades y las preocupaciones del cuerpo humano que por naturaleza se oponen a lo que en espíritu su majestad imperial muy muy listo para para sacrificar lo que sea necesario para cumplir con su responsabilidad como él quien es el que es dios para nosotros los llamados fiel y verdadero rastafari en esos cinco años de mayo el 5 de mayo o mayo 5 1936 hasta mayo 5 1941 él tomó esa oportunidad durante los primeros años para escribir su autobiografía diciendo he encontrado este tiempo en mi vida para escribir para escribir mi vida hasta este tiempo y pues dice presenta cuatro puntos o cuatro cuatro pilares hasta podríamos decir no no dudo que haya una directa conexión con los santos evangelios según san mateo san lucas san marcos san juan y como sostiene algún tipo de fundación pero pues no meditamos eso para esta presentación nos queremos enfocar al hecho de que una de las razones porque él testifica que él ha tomado el tiempo para escribir la historia de su vida es que dice algo por el sentido de que aunque estoy consciente de que no hay nada que no se encuentre escrito en las sagradas escrituras es decir la gloria que es nuestra y principalmente de su majestad imperial quien la ha testificado y él quien la ha manifestado jesús cristo aunque no hay nada que no exista que ya esté escrito en las sagradas escrituras si me permites quisiera que todo nuestro tipo o nuestra gente que se va levantar en el futuro es decir yo y yo quienes alzamos nuestra voz y continuamos con la obra que él nos dejó por herencia dice que sepan nuestra gente y nuestros tipos nuestros más cercanos nuestra familia que se va a levantar en el futuro esta palabra que tú has hablado o escrito dice y la referencia es al santo evangelio según san juan capítulo 15 verso 5 y su majestad imperial lo repite diciendo que sin mí nada podemos hacer y solamente con tu ayuda jesús cristo es decir sin nombrarlo que nos demos cuenta de que solamente con su ayuda podríamos lograr cualquier cosa ahora y porque mencioné todo esto casi olvidado porque en en esa misma en ese mismo verso aunque su majestad imperial no lo no lo repite así letra por letra solamente menciona que debemos nosotros quienes nos estamos levantando o resucitando en estos tiempos modernos y él proféticamente habiéndolo testificado desde tiempos de antes diciendo aquellos quienes se van a alzar en el futuro es decir nosotros que sepamos y entiendamos comprendamos el hecho de que sin cristo jesús no podemos lograr nada y solamente con su ayuda podemos lograr cualquier cosa y el resto del verso jesús cristo dice que pues él es el la vid él es el árbol se podría decir y nosotros somos la rama somos las manos somos la herramienta somos los vasos a través de los cuales él llena para llevar a cabo su agenda nosotros siendo solamente herramienta y entregándonos como cuerpos útiles para su para su voluntad y pues vemos la conexión las manos de su majestad imperial y otra cosa que queríamos conectar y pues que es el tema original que pensábamos presentar es la estrella de David y en el pdf vemos representaciones de la estrella de David y como forman pues un como lo hemos mencionado en tiempos anteriores un una un escudo o más bien como una una esfera de influencia que rodea al cuerpo humano y es verdad esto de hecho en espíritu y en verdad lo reconocíamos más que pues no sabemos mucho de esas cosas en 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 el intelecto o en lo intelectual es decir no lo hemos estudiado pero solamente con el con el estudiar la biblia estas cosas pues se revelan se manifiestan en el pensar de uno podiendo conociendo reconociendo a través de los patrones que él ha establecido a través de lo cual su obra se puede reconocer a través de su misma creación entonces nosotros somos allegados a la mente o a la sabiduría que es la del creador claro que no al mismo extenso pero entre más uno estudia la biblia más empieza a reconocer los patrones y las semejanzas y igualdades de todas las cosas y como no hay nada diferente en el mundo y a través de esto no ocupa uno estresarse tanto por tratar de aprender todo pero yo recomendaría que la biblia la diferencia de la biblia y los dichos de su majestad imperial y esas cosas la ventaja de enfocarse en esto principalmente es que abre las puertas para poder entender toda otra cosa con facilidad por ejemplo en muchos casos no sé de lo que habla la gente pero lo que sí sé es que solo requiero de escuchar lo que ellos dicen y yo les daré la interpretación de lo que platican no porque yo conozco la ciencia de la que platican pero porque conozco o al menos se me ha dado a conocer al extenso que se me ha dado tal vez menos tal vez más pero reconocer los patrones y donde está Cristo y su majestad en lo que hablan y a través de eso entender perfectamente de lo que hablan sin saber de lo que hablan entonces regresando la estrella de David en conexión con las manos nuestras obras nosotros como herramientas de de él quien nos mueve es decir el espíritu en el que somos movidos a través de quien somos en quien nos ha llamado a ser vemos la fuerza de la trinidad y la cruz la cruz porque la estrella de David es una cruz aunque toma una forma distinta es la cruz que queremos comunicar porque vemos que empezamos a organizarnos y queremos encontrar encontrarnos más allegados uno al otro queremos establecer una comunicación más unida queremos hacer grandes cosas como llamado Rastafari y con toda razón es lo que se debe de hacer pero hay una forma correcta de hacerlo y no debemos fracasar porque el ejemplo ya ha estado establecido con la derrota de la generación antepasada la biblia es el punto de reunión de todo el pueblo Rastafari no solamente del pueblo Rastafari pero de todo el mundo en la biblia encontramos las soluciones para nuestros para nuestros problemas presentes encontramos la solución para las dificultades presentes en las que nos encontramos y nos da comodidad para futura acción en nuestro comportamiento no hay nada más que decir la biblia es nuestro punto de reunión y es lo que la generación antigua al principio empezó a a recibirla pero no por completo y la práctica se dejó de utilizar y vemos pues la separación o la pausa la acción dormiente en el progreso pero debemos seguir adelante cargar la cruz y es una cruz la cual requiere una vida de sacrificio sin embargo el yugo es ligero es una invitación tan llena de compasión dice su majestad imperial que como poder resistir vengan a mí todos quienes laboran y cargan cargan mucho peso algo por ese sentido y el yugo es pesado yo les daré descanso quien podrá resistir una invitación tan llena de compasión ahora la razón que quiero conectar todas estas cosas es porque las manos nuestros trabajos lo que lo que obramos en que ponemos a trabajar nuestras manos en que estamos trabajando produciendo la cruz el ejemplo y el sacrificio y la oportunidad de ver alguien que se sacrificó al exento más a lo más posible y utilizar ese sacrificio para nuestra vivificación y no para nuestra no para el continuar en intentos de lograr cosas a nuestra forma o a nuestra manera pero utilizar ese sacrificio ese ejemplo para hacer en pose nosotros o en lugar de nosotros el directo acceso a un comportamiento eficaz eficiente y más productivo más sano más saludable más completo más shalom más selam más teina ahora de hecho teina es en el itiope pero si algunos quieren saber creo y espero no estar equivocado pero creo que en el no 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 me iba a equivocar estaba a punto de decir que en el hebreo dos gracias al más alto porque estaba a punto de decir que en el hebreo el tamán o tamán tamán significa salud pero no significa confianza fe como amen tamán tener confianza tener fe entonces rastaman rastaman quería hacer una conexión ahí pero obviamente lo hay pero a la misma vez no lo hay aunque nuestra confianza en él y en lo que él nos ha enseñado es salud entonces si existe la confianza rastaman tamán y pues amen tamén rastaman la cabeza en quien tenemos fe de hecho si se podría traducir así y si no confío en que nuestro señor negro y salvación jesús cristo a través en luz de su majestad imperial perdona y acepta lo que hablo porque él prefiere que recibamos vida y no muerte y si su palabra es traducida y confío y si estoy equivocado lo lo confieso y me arrepiento y hago el cambio necesario pero yo confío en que en que cuando su palabra o las sagradas escrituras son utilizadas y interpretadas para dar vida yo estoy seguro sin ninguna duda que nuestro padre santo a través del hijo y en el espíritu santo reciben por más equivocado que haya estado por el simple hecho de que si uno puede dar o revivir o animar a otros a la vida tenganlo por hecho que y esto es mi punto de vista y mi opinión personal sin embargo la recomiendo porque es una forma que no podemos negar que se alinea con lo que incluso un rastafari no ha aprendido en la biblia puede testificar que las cosas se tratan de ser positivos y de del vivir libres sanamente y no hay nada más sano y más libre y más positivo que el que el comunicar palabras aliento al vivir o o manifestar el espíritu del dar vida a quienes lo puedan recibir jesús cristo sopló a los apóstoles y dijo reciban ustedes el espíritu santo el espíritu apartado el espíritu que es que es vida vida incluso vida eterna sin fin así es que eh eh si es necesario encontrar eh si se encuentran que la interpretación tal vez eh pues se pueda encontrar ser un poco equivocada y yo diría que con toda libertad si da vida eh no hay equivocación de hecho jesús cristo su vida ejemplar es un ejemplo de esto y el perfecto ejemplo en que el torah había sido utilizado para la condena del comportamiento humano sin embargo él transformó todas todo ese pensamiento esa manera de pensar transformó toda esa ideología y y y representó correctamente que el torah es para dar vida habiendo establecido que tan apartados estamos de lo que es requerido de nosotros vivir y el ejercer la gran misericordia en dar la oportunidad de que aunque seamos un fracaso si nos comparamos a lo que se requiere de nosotros cumplir como fieles basándonos a la ley que nosotros en torno o al o que de vuelta nosotros quiéramos dar a otros esa misma oportunidad de vivir sin merecerlo de acuerdo a la ley pero basándonos a la misericordia en la gracia que se nos ha demostrado querer compartirla comunicarla a todos habiendo no merecido entonces en eso podemos testificar al hecho que lo que hablo es de alguna forma otra y si no completamente verdad que la escritura es para utilizar para dar vida y no muerte así es que pues quien lo pueda recibir seguramente ya lo han hecho entonces la cruz la cruz la estrella de David nuestras obras nuestro nuestra unidad esto bueno originalmente lo que queríamos hablar era acerca de nosotros siguiendo el buen ejemplo de nuestros compañeros y más que eso de nuestra familia hermanos y hermanas ¿cómo se dice? y de hecho no lo habíamos hecho en parte también porque nuestra computadora laptop es un modelo antiguo y no tiene opción para convertir documentos a pdf y en tiempos anteriores nos encontrábamos teniendo que ir a una tienda para encontrar ese servicio y pues a nuestra sorpresa una señora nos dice oiga su computadora no tiene o sea es muy fácil si quiere le enseño cómo transformar el documento a pdf y yo en mi ignorancia creía que era un programa que uno debía comprar separado y era costoso y pues cuando me demostró lo que se requería le mencioné que pues en mi computadora laptop no existía esa opción y así quedó pero en este tiempo reciente habiéndome mudado con 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 hermana recordé que ella tiene un laptop y pues tiene esa opción y siguiendo el buen ejemplo de nuestros hermanos hemos estado utilizando pues convirtiendo nuestros documentos oficiales a formato pdf y enviándolos y uno de los bueno no más recientes pero uno de los muchos recientes comunicaciones oficiales que hemos enviado no solamente a la oficina principal en Nueva York pero a los a quienes le corresponden enviamos uno a nuestros compañeros hermanos dentro de de la mesa de directores de discipleship radio es decir blog talk radio una forma de de comunicación para nosotros en la sociedad del león de la tribu de juda de su majestad imperial halis lacio primero en donde hay reuniones los martes y de hecho con el tiempo esto empezó como hace un año agosto del de del 2014 voy a decir si del agosto 2014 justo y cuando fui fui como se dice no fui detenido y de hecho originalmente los planes se yo participaba en los planes de lo que se iba a formar en lo que se iba como se iba a formar este este proyecto utilizando blog talk radio para para llevar a cabo una forma de de allegarnos como una sociedad y como un pueblo y pues terminé haciendo tres meses y de hecho en México que fue una experiencia y pues desde ese tiempo no he yo participado con con o sea no he participado verdad pero lo que quería decir es que desde ese entonces agosto 2014 y hace unos cuantos meses los shows o los eventos de del radio de comunicación de discipleship radio se se expandió y ahora los los martes la mitad del programa es para las las mujeres para las hermanas Rastafari incluso hay programa de discipleship radio los jueves los viernes y sábado por la noche ahora menciono esto porque la comunicación que envié recientemente a ellos a nuestros hermanos fue tiene todo que ver con con lo que he querido presentar desde hace ya una hora y diez minutos pero pues hasta que lleguemos a ese punto pues hasta entonces pues vamos a platicar de eso pero continuando discipleship radio le enviamos un 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 documento oficial pdf de hecho a la mesa de directores que viene siendo Wendem Yadron Rasia Dinos Teferri y de quien está sobre la la silla o está en lugar de su majestad representando como el el director principal de la sociedad de León de la tribu de juda estando el sacrificando su su cargando su cruz y sacrificando todo desde desde antes que 1991 pero en 1991 formándose oficialmente reconocido por el gobierno estadounidense de norte américa como la sociedad león de la tribu de juda misión incorporada una organización sin fines de lucros 501 C3 algo así se llama de acuerdo a bueno no no hay necesidad de de dice internal revenue services no sé cómo se dice el IRS es cómo se reconoce la 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 sociedad la organización sin fines de lucro ahora él es parte de de la mesa directiva incluso como hemos mencionado nuestro hermano Raz ya son teferri que lo pueden encontrar en wordpress dot com rastofari talmud o metrashin y nuestro hermano rast lechiefti lo pueden encontrar en el sitio rastofari renaissance punto com también son blogs que de hecho ese ha estado andando por ha estado activo por ya bastante tiempo y cada sábado cada shabbat hay un una un estudio presentado y claro es en inglés pero lo menciono solamente pues para apoyar para mencionarlo pues entonces rastofari renaissance cada shabbat presenta el nuevo estudio y el nuevo estudio de del shabbat el sábado rastofari renaissance y también los pueden encontrar ambos de hecho a los tres los pueden encontrar en youtube quien más está en la mesa directiva está lich digo ras zawadi teferri que viene siendo quien quien inició y está como el quien está es el principal en el en el show de radio discipleship radio entonces les envié el formato o el documento oficial dando consejo acerca de unos un pendiente que había escuchado y y es necesario pues elaborar en ciertas cosas porque no aunque aunque todos piensemos que tal vez ya lo saben yo sé que no es así muchas cosas se nos pasan y no dejamos de ser humanos y hay ciertas cosas que se deben de traer al frente y ese documento y el contenido es la base que pensamos comunicar como dijimos ya hace tiempo y es la razón porque empezamos a grabar esta pues esta comunicación y tiene todo que ver con la cruz el ejemplo y de hecho la estrella de david y es la necesidad de o sea ya trabaja muy muy solamente no lo digo suficiente porque nunca quiero quiero estar muy consciente de que cuando doy gracias lo digo sinceramente y soy muy soy muy estricto en eso en que pues me limito al estar dando gracias porque quiero quiero estar muy seguro que cuando lo digo es porque realmente lo siento y realmente lo siento cuando digo que agradecido estoy de que ya ya sea por mi posición como como humano dentro de esta experiencia es decir la ventaja que existe en el hecho que no tengo vida porque el resucitar de la muerte significa que pues exactamente eso muerte y cuando hay muerte en uno no hay vida y aunque yo quisiera regresar a algo no tengo nada que regresar porque no había nada que que dejé no tenía nada que clamar o que o que recuperar por eso es fácil para mi entregarme a Rastafari y por eso yo yo entiendo que es una si no es es una de las razones porque veo que ya me utiliza para ciertas cosas que son necesarias y que algunos otros no es que uno sea mejor uno sea peor es el simple hecho de que muchos de nosotros tenemos distintos pendientes y es es simplemente cosa de es una es un razonamiento sano el no o sea de un creador que es bueno no 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 entregarle a alguien un cargo sobrepesado o pesado de más y pues en mi caso no tengo compañeros no no tengo amigos no tengo pasado no tengo futuro no tengo o sea bueno en el sentido de mi estado anterior no no tengo nada que perder y no no tengo distracción sencillo digo como se dice sencillo sin sin pareja sin sin hijos sin nada nada que hacer más que estar haciendo mi es lo mejor que pueda para para seguir en este en esta vida que se me ha entregado y por cual razón si agradezco el hecho que ya me mantiene muy allegado y me utiliza me utiliza de formas que no no merezco pero pues es lo que es y si he estado apartado de la comunicación en español no es porque he estado dormido en esta vida que se requiere de nosotros a la cual hemos sido entregados la responsabilidad que cargamos y con toda felicidad aunque hay tiempos difíciles pero eso no es la razón porque ha habido pausa en nuestra comunicación es porque realmente nuestra experiencia contrario a lo que algunos otros tal vez piensan no es solamente a través del libro somos somos muy útiles incluso para la dirección de la sociedad en aquí en los Estados Unidos y principalmente con la base que originó de habla inglés y pues mucho tiempo se ha tenido que prestar para dirigir nuestra atención a a la base principal a través de la cual la oportunidad existe para expander de forma o sea de forma no vista anteriormente y fue necesario distraernos un poco y prestar atención para mantener esta sección de de la comunidad Rastafari mantenerla alineada con lo que es correcto y es necesario al extento que se me ha permitido pues como se dice compartir producir o aportar o proporcionar el servicio que puedo yo dar que es es necesario y otra cosa es porque algunos quienes nos escuchan también deben de aprender que la cosa no es ser alimentados la cosa es realmente aprender alimentarse por uno mismo porque al fin de cuentas la salvación es personal uno puede entretener a algunos por mucho tiempo pero pero uno nunca debe depender de otros para para ser alimentado porque de tal manera nos convertimos en esclavos porque el momento que haga falta quien nos alimenta entonces hace falta nosotros el poder alimentarnos por nosotros mismos y eso causa una necesidad y la dependencia de algo exterior al ser que encontramos por dentro debemos encontrar la fuente de energía y la fuente de recursos dentro en el corazón donde habita nuestro creador y de tal forma sin importar que sea la situación circunstancia sabemos que estamos muy bien y más que suficientemente bien equipados para superar el obstáculo y de vez de tropezar con cualquier piedra poder movernos adelante y acomodar esa piedra que potencialmente para otros puede ser de tropiezo pero entonces nosotros yendo hacia el frente siendo el frente acomodarla y instruir o dar instrucción a otros en como no tropezar sino escalar y utilizarla nosotros ya habiendo acomodado en forma que podemos ascender o elevar no solamente en lo físico pero en lo espiritual y en lo mental elevar y crecer el progreso seguir construyendo lo que es esta pirámide o este cuerpo este templo que no puede ser derrotado que no puede ser destruido utilizando esa piedra de esquina en el quien los que construyen han rechazado ahora porque hablamos todo eso bueno eso es parte de la razón olvidada bueno la la correspondencia o el mensaje es acerca de como hacer las cosas nos habíamos desviado como lo hacemos comúnmente y queríamos expresar el hecho de la necesidad o ya recuerdo la razón que nos fuimos en toda esta plática de por qué ya cómo me utiliza y no es solamente plática hay mucho que se puede aprender de lo que hablo si no no lo estuviera hablando pero tenemos que aprender la forma de recibir las cosas y acomodarlas a nuestra ventaja esa ventaja tenemos no hay nada que no que no no sea útil no hay desperdicio de tiempo al menos que uno decida desperdiciarlo aunque uno no haga nada y se siente por una hora yo me hago la pregunta y les hago la pregunta acaso se desperdicio el tiempo yo diría que no el tiempo no puede ser desperdiciado porque le recibas ventaja del tiempo y lo utilices o no el tiempo fue fue vivido por experiencia así es que el tiempo no fue desperdiciado pero hay formas de exprimir la experiencia y recibir más de ella y les confieso que no en todas ocasiones requiere del estar en movimiento yo encuentro que la mayoría del tiempo es esperar mirar y orar es decir meditar y contemplar y las cosas se facilitan porque entonces uno se mantiene tranquilo y repentinamente escuchas una pequeña voz que no se escucha y que te ilumina en la forma de cómo seguir adelante y en esa voz hay tranquilidad y hay seguranza de que la acción con la cual piensas continuar es divinamente entregada a quien la recibe por instrucción divina o sea es repetitivo lo que mencioné verdad pero recordemos que empiezo a aprender cómo manipular el poco español que tengo o el poco la poca cantidad de vocabulario español que tengo continuo en los esfuerzos de manipularlo al mejor uso y es de lo que se trata la experiencia manipularla para utilizarla en el mejor uso posible y no desperdiciar como yo en lo personal he hecho la mayor parte de mi vida y de esto se trata la comunicación y cómo cómo se alinea y cómo se conecta todo esto de las manos de su majestad imperial los siete sellos las obras y nuestra forma nuestra conducta y lo que producimos en esta vida y nuestro progreso como un pueblo rastafari y como una luz para el resto de la comunidad humana y veamos aquí cómo continuar de hecho creo vamos a a pausar no sé mi intención es tal vez enviar estos audios a través de de correo no sé si tenga tiempo para hacer videos de inmediatamente y no sé qué tanta información o qué tan grande vaya a ser el documento que pues ya vemos que ha durado por una hora y media casi así es que por esa razón vamos a pausar y y pues continuamos para empezar esperemos a hacer estas conexiones con con la cruz las manos de su majestad nuestras manos nosotros siendo manos para el creador herramienta a través de cual él expresa su voluntad y la conexión es como trabajar más eficientemente y producir más sin tener que impedir nuestro progreso por dificultades causadas por nuestras inclinaciones o nuestras tentaciones humanas pero superarlas con nuestra elección divina y hacer mejor uso del tiempo más productivo más eficiente más eficaz más fuerte más sólido más progresivo ahora finalizo simplemente diciendo lo que no he podido decir ya por por ya bastante tiempo que que de que me sirve leer la biblia si no puedo utilizarla para mi propio bien de que me sirve platicar y hablar esto hablar el otro si no lo podemos poner en buen uso de que sirve todo el tiempo en estudiar si no puedo hacer un cambio en mi vida para el bien no solamente mío pero quienes nos rodean y en este caso es por la razón que mencioné la sociedad porque en el llevar a cabo esta contemplación el bienestar de la sociedad no solamente latinoamericana pero aquí en norteamérica es asegurada una mejor y más segura y más verdadera oportunidad para avanzar con más rapidez y con más seguridad y más estabilidad en el tomar en uno o contemplar estas estas preguntas de que sirve todo esto si no se puede aplicar donde hay un uso práctico y eso es lo que lo que vamos a conectar y como lo que vamos a presentar en una segunda parte es utilizar las manos los siete sellos la cruz para nuestros quehaceres y nuestras decisiones de día cotidiano tal vez se diga de día tras día o sea nuestro el uso del conocimiento que recibamos continuo y efectivo con esto pasamos damos gracias a todos shalom gracias